Saludos apreciados estudiantes. Inecuaciones lineales. Tenemos una inequación con dos desigualdades. En este caso, separamos el primero con el segundo elemento y el tercero con el cuarto. Vamos a resolver uno y después resolvemos dos. Como debe cumplir uno y debe cumplir dos, vamos a intersectar respectivamente. Uno es 2x menos uno menor que 3 menos x. Ese menos x viene hasta el otro miembro sumando. 3x menores que 4. Entonces x es menores que 4 tercios. Ahora resolvamos el segundo sistema. ¿Qué me dice? 3 menos x menores o iguales que 7 más 4x. Entonces, el menos x pasa al otro miembro. 4x más 1x, tenemos ahí 5x. Y este 7 viene restando, quedando el elemento menos 4. Entonces, x es mayor o igual que menos 4 quintos. Eso lo vamos a llevar a la recta numérica. ¿Para qué? Para hallar la intersección respectiva. Recta numérica. Uno es los elementos que van desde el menos 4 quintos intervalo cerrado hasta el infinito. Del conjunto anterior sacamos que x va, son los elementos que van desde 4 tercios hasta el menos infinito. La intersección es donde se tiene doble línea, en este caso, porque son dos conjuntos. La intersección va desde menos 4 quintos hasta 4 tercios. Y eso viene a ser el conjunto solución. Conjunto solución. x pertenece, intervalo cerrado en menos 4 quintos hasta el 4 tercios intervalo cerrado. Inmediatamente pasamos a nuestro siguiente ejercicio. Aquí nosotros tenemos un intervalo abierto. Vamos a aplicar la propiedad distributiva. Teniendo 6x cuadrado más 6. Hemos aplicado la propiedad distributiva. Menores. Lo mismo acá. 3 por 5, 15x más 3 por 1, 3 por 2, sería 63. Hay 3 más. Aquí igual manera aplicamos la distributiva. El 2x por el 3x, el 2x por el 2. Después, el menos 4 por el 3x y el menos 4 lo multiplicamos por el menos 2. Teniendo entonces, 6x cuadrado más 4x menos 12x y menos 8. Se dan cuenta que los cuadráticos se van a retirar, ¿eh? Si pasa a restar, se van los cuadrados. Operando los términos. Aquí nos queda 6. 15x más 4x menos 12x, tenemos 7x. 63 menos 8 más 65. Aquí nos queda 49 menores que 7x. Entonces, x es mayor que 7. Y eso viene a ser el conjunto solución. Conjunto solución. x pertenece desde el 7, intervalo abierto, hasta el infinito. Gracias, apreciados estudiantes. Gracias. Gracias. Gracias.